Te sentiste ofendido, pues discúlpame, porque somos seres humanos. Mi gente en la casa de los famosos cuatro, Maripili sabe que hizo mal, ella sabe que traicionó a su cuarto, que los dejó solos. Cuando llegaron personas nuevas, ella se cambió de bando, en menos de que cante el gallo. Le dio la espalda porque no duró ni 24 horas y ya estaba con el otro bando. Le tiró a su cuarto, dijo cosas de ellos, habló en la espalda. Decimos cosas, pero no vale la pena uno estar así. Aquí estoy, ¿ok? Este perdón yo lo veo muy hipócrita, yo lo veo que no es sincero. Esto es un perdón que en verdad no tiene validez, porque ella le está pidiendo perdón, porque ella sabe que en ese cuarto están todas las cámaras prendidas. Está solamente ella y la divasa y las cámaras van a grabar todo, van a tener una imagen clara. Y ella sabe que está posicionada ahí entre medio de las cámaras y ella está buscando foco para pedirle perdón, para que las personas acá afuera digan, wow, Maripili hizo lo de ella, le pidió perdón, se disculpó, qué linda. Por los siglos de los siglos. Hasta que el público diga. ¿Y saben por qué yo sé que lo hizo? Para llamar la atención y para verse bien bonita en las cámaras. Porque después que ella supuestamente terminó de pedirle perdón a la divasa, se fue para el vestuario, para el clóset donde está toda la ropa. Ahí estaba Patricia, estaba Cristina. Y ella fue a mentirle, a decirle que también él le dio un par de palabras, que él le habló bonito, que él le dijo que él estaba mal. Un montón de cosas que ella inventó, que no fue nada porque él no habló nada, él no dijo nada. Todo lo habló ella, pidió una disculpa falsa, una disculpa de embuste, algo mentira. Solamente para que las cámaras le crean, yo no le creo nada. Ustedes digan en los comentarios lo que quieran y compartan el video.